Dos ideas muy breves, una para interpelar en el ámbito del debate político al doctor Alenparte. El 2009, en la Cámara de Diputados, la única vez que fui diputado, presidí una comisión que se trató de esto, de la reforma constitucional. La UDI votó a favor, todas las fuerzas presentes votaron a favor en el Congreso. Y planteaba que un conjunto de reformas se tenían que hacer en el Congreso. Yo he oído y he leído un conjunto de líderes de la oposición que gobernó 10 años casi, aquí en alguna oposición que no haya gobernado, reconociendo que el gran error que los dos gobiernos que tuvieron no escucharon, no atendieron la necesidad de reformar la constitución. Se hacía una autocrítica. En realidad faltó. Faltó ser más generoso, faltó... Eso lo leí, lo escuché de líderes de la derecha diciendo, leímos mal. Y fuimos muy duros en bloquear alguna reforma. Entonces, hubo una alternativa. Y yo repito, visto el desastre, el momento patético, sin sentido que estamos viviendo, insisto, dos momentos constituyentes en 15 meses después de 200 años, yo voy a votar en contra porque creo que el camino correcto, hoy día, no es seguir en un tercer proceso. Y que... Pero a ti te aseguré que... Y termino... Te hago una pregunta, Marco. Me represento a mí mismo en esto. No, 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 pero te hago una pregunta porque me parece interesante el debate. Es que me quiero seguir equivocando completo para que te puedas hacer una fiesta. No, 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 pero te hago una pregunta. ¿Tú crees que esto va a enclarar el proceso y vamos a seguir en los otros temas? Si te acabo de citar a quienes dicen lo contrario. Yo creo lo siguiente. Que este es un Congreso... Te lo acabo de citar. Que salvo honrosas excepciones, no estaba la altura. Y creo lo siguiente, que ustedes, no todos, porque han participado de gobiernos que han gobernado, valga la redundancia y la frase mal formulada, ocho años de este país. Ocho millas. Ocho años. Yo quisiera aquí equivocarme completo. Gabriel Boric fue quien inventó este segundo proceso. ¿Me equivoco? No. ¿Factual, no? No. Y la derecha coparticipó de las reglas de este proceso. Factual, ¿no? Sí, mi ley. Así fue, ¿no? ¿Me equivoco o no? Factual. Gabriel Boric, derrotada el 4 de septiembre, una derrota histórica, el gobierno dijo va a un segundo proceso que nadie pidió. Y la derecha dijo, upa, ¿me equivoco? Factual. ¿Me desmienten? No es que hubo una protesta, una carta ciudadana, fue un proceso inventado por quienes son las autoridades legítimamente electas. Por tanto, por eso Gabriel Boric no ha dicho por quién va a votar, porque a mi juicio es insostenible que él vota en contra. Él tendría que estar a favor. Por una razón muy simple, él inventó este proceso. Pero no está en contra. No está, justamente, no está ni en contra ni a favor porque sabe que está preso de un enorme error. No lo ha dicho. Cierto, no, pero no vuelvan al ánimo equivocado que ya lo había interesado y van a obligar a retarlo. No los quiero retar dos veces. Pero de ganar. No vendía, no vendía la seguridad. No, pero un momento. Mucho, pero un segundo. Yo estoy diciendo fact, ¿saben lo que significa factual? Sí. Factual. Los hechos son los siguientes. El Boric, facts en inglés para los cíticos, factual, en lo factual, este es un proceso inventado por el gobierno. Nadie pidió este segundo proceso y es tramposo porque en octubre del 2020 yo fui a votar, no sé si ustedes también, votó voluntario y dijimos 78% sin la nueva constitución y no al nuevo congreso, que no el congreso se metiera en esto. Entonces, yo quisiera decir que este es el error de este diputado que a mí nunca, que me parece muy mediocre. Este diputado es muy bueno para usted. Es la mejor declaración que ha dado su vida. Y eso es lo que yo quiero que la gente que ha dado contra, escuche una réplica. A favor de lo que dice Diego Urbano. Exactamente, les conviene mucho. Es increíble. Este diputado es el jefe de campaña de usted, porque poner al gobierno en el centro el domingo es matándose y tenés razón. Por eso estoy simplemente, permítate equivocarme completamente, lo que hace el diputado mediocre es darle la razón. Si se vuelve un plebiscito sobre el gobierno, se acaba. Este es un plebiscito sobre las reglas que van a regir al Chile durante 50 años. Si gana la favor, se acaba el gobierno. Yo he dicho lo siguiente. A ver, a ver, a ver, buena pregunta. Por favor, así como usted me emplazó con una pregunta, yo ahora lo emplazo con una pregunta. Yo sostengo el gobierno y ya en términos transformadores se acabó. Se acabó. Están ministrando los muebles. No tiene ninguna posibilidad de aprobar ninguna reforma. ¿Y si gana la en contra? Yo creo que en ambos casos este gobierno fracasó. Y por tanto lo que le queda a este gobierno es, y le pido humildemente, porque sigo creyendo que son mucho mejores personas que Sebastián Piñera, creo que son mucho mejor inspirados y les pido que hagan dos cosas. Enderezar la economía y que me admitro Marcel que ha estado a la derecha de Piñera en un ajuste económico intolerable contra los retiros, disminuyendo los subsidios, subiendo el valor del dinero a través del Banco Central. Lo que ha hecho el Mario Marcelo es un enorme crimen desde el punto de vista de la política. En un plebiscito y presumir en agosto del 2022 que él tenía superávit fiscal. Un gobierno de cambio progresista. O sea, dándole la razón a todo lo que hizo Piñera. Por tanto, lo que me queda a mí como ciudadano que votó, porque lo volvería a hacer. Felipe Cácero, Felipe Cácero, Felipe Cácero, Felipe Cácero. Tengo a Marco Enríquez parado y a Felipe Cácero. Yo te pido un mínimo de honestidad intelectual. Aquí Gabriel Boric claramente va a votar en contra, y lo sabemos, está su partido. En fin, yo creo que nadie en su sano juicio cuestionaría que Boric va a votar en contra. Y te voy a explicar por qué. Porque el problema es que no son verdaderamente demócratas. Porque si hubieran sido verdaderamente demócratas, actuarían como tú dices. Pero no están actuando como tú dices. Porque efectivamente este proceso constitucional nace en un proceso muy complejo donde Chile, con el sentido común y la democracia chilena, le gritó a los octubristas no queremos un mamarracho. ¿Qué es lo que hace la centro derecha? Cuando le dicen, bueno, ustedes en realidad ganaron acá, no quieren nada. No, queremos la democracia. Y hoy día que hay un proceso democrático, que hace cosas tan profundas como que en salud tenemos un plan universal garantizado, sin discriminación, como que las pensiones efectivamente van a ser de los trabajadores, como que en educación se garantiza de que yo elija si quiero un colegio particular solucionado o uno público y que nunca más me lo puedan cuestionar. Son elementos básicos habilitantes de una constitución. Por lo tanto... La segunda mitad está mala. Bueno, a primera parte está muy bien. Nunca votado por ti. En ninguna de tus candidaturas votado por ti, por lo mismo. Bueno, no tengo ninguna duda. En varias de ellas nunca votado por ti. Me imagino. Y por lo mismo creo que Chile... Ni votaré en la izquierda. Sospecho que no estamos de acuerdo. Sospecho que no estamos de acuerdo. No sé por qué ninguna de las... Y quiero decirle a Bárbara, que me parece muy importante, la importancia de la responsabilidad fiscal. Porque se habla como algo negativo. Y les quiero explicar, Bárbara, que... Una ambigüedad sujeta a interpretación. Te puedo responder. Sí, obvio. La responsabilidad fiscal es tan importante porque te asegura que los derechos sociales que hoy en día queremos garantizar, también se pueden garantizar mañana. Y no que nos vayamos a una fiesta, a una borrachera, donde gastemos todo y nos pase lo que le pasó a Argentina y nos pase lo que le pasó a Venezuela. Por eso la responsabilidad fiscal tiene que quedar en la constitución. Para que no llegue ningún populista y que tengamos el día de mañana que lamentar de que impriman billetes. Tengamos inflación, por eso, con mucha honra, la responsabilidad fiscal es fundamental. Y termino con lo que decía Lorca, Lorca, por favor, seamos honestos también. Dijiste que la tasa de reemplazo es del 17%. Sí. Sabes perfectamente que eso no es así, porque es el componente solidario. Y ya lo discutimos la explicación de la pensada. Entonces... Ahí te gusta el Estado. No, déjame lo que se está parlando. No, 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 no mientas. No mientas. Sabes perfectamente que con la BGU, con la BGU que aprobamos. Muchachos, muchachos, que termine Felipe y me paso para acá. No, 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 a ver, a ver, a ver, a ver, no me incendies. A ver, a ver, a ver, muchachos, íbamos también, muchachos. Yo te interrumpí. Que termine Felipe y me paso para acá, que termine Felipe y me paso para acá. El componente solidario tiene que financiarse con impuestos, no con los ahorros de los trabajos. A ver, meo, meo, ¿qué quieres decir? Parece que es delicioso. Ha vuelto poco. No, delicioso, porque cuando nacen las AFP, está en la historia. El decreto justamente sostiene que la gran ventaja y toda la literatura de todos los que lo defenden y lo instalaron era que era con cero costo fiscal. Entonces ahora nos vienen a explicar que la gracia es que un pilar solidario... Es que el sistema es mixto, es un componente solidario y los ahorros personales. ¿Es obligatorio? ¿Te está cuándo? Miente. Yo no sé si es mixto. Pero por favor, oye, le dice por favor. A ver, a ver, muchachos. Paché uno con Andrés Velasco. A ver, me explica. El valor que estamos teó, el valor que a Felipe termina, por favor. ¿Qué quiero decir? Las sistemas de pensiones tienen un sistema mixto. Tienen un componente de ahorro personal que hay que cuidarlo. Y eso es lo que hace esta constitución que nunca te la robé. Lo vimos con los reteros. Mucha gente decía que los ahorros de ahorraré. Pero tiene un componente solidario fundamental. Me tengo que ir, me tengo que ir. Muchachos, muchachos, me tengo que ir. No, me quedan 10 segundos, Gustavo. Te pido disculpas. No me queda tiempo, de verdad. Ya está sonando la música. Muchachos, recuerden, día viernes tenemos la final absolutamente en vivo y en directo. Bueno, mañana obviamente vamos a estar juntos a ustedes de 8 a 10 de la noche. Viernes de 8 a 10 de la noche. Nos vemos mañana. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Marco Enrique con Felipe, ambos parados, ¿no? Así tipo candidatos presidenciales. ¿Queríamos pegar? Sí, ya. Nos vemos mañana. Que estén bien. Chao, buena noche. Chao, buena noche. Chao, buena noche. Chao, buena noche. Chao, buena noche.